Olvide cuál fue nuestra primera canción Nunca jamás lo imaginé Me baqué al infierno y busqué una razón ¿Cómo pasó? ¿Quién eres tú? Ya no tengo ganas de mirar el reloj Para que aquí quiero salir Levantaste el puño desgarrando mi voz No quebrarás mi alma más Por eso hoy lucharé Me debo recomponer De los pedazos de ayer Lo juro lo voy a hacer Tu suerte ya se acabó Ahora quien manda soy yo Maldito arrastra tu cruz Y mueres solo y sin luz Hoy me he levantado con ganas de gritar Despierta ya, no dudes más Saca tus cadenas por la puerta de atrás Devuélveme mi libertad Por eso hoy lucharé Me debo recomponer De los pedazos de ayer Lo juro lo voy a hacer Tu suerte ya se acabó Ahora quien manda soy yo Maldito arrastra tu cruz Y mueres solo y sin luz Maldito arrastra tu cruz Y mueres solo y sin luz Y mueres solo y sin luz Y mueres solo y sin luz Maldito arrastra tu cruz Y mueres solo y sin luz Y mueres solo y sin luz Maldito arrastra tu cruz Y mueres solo y sin luz Maldito arrastra tu cruz Maldito arrastra tu cruz Y mueres solo y sin luz Maldito arrastra tu cruz Maldito arrastra tu cruz Y mueres solo y sin luz Maldito arrastra tu cruz 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 Maldito arrastra tu cruz